hola bienvenidas bienvenidos nuevamente a mi canal de maribel cocina y más si tú eres nueva o nuevo por aquí les doy la más cordial bienvenida hoy voy a hacer estas riquísimas empanadas de cajeta espero y les guste esta receta y me acompañen a verla comenzamos aquí les muestro los ingredientes voy a necesitar cuatro tazas de harina todo usos esta es la taza que yo estoy utilizando en gramos son 440 gramos también voy a necesitar una taza de manteca vegetal una taza de soda o refresco coca-cola vienen siendo 250 mililitros 8 onzas también voy a necesitar una cucharada sopera de azúcar granulada y cajeta esta es cajeta horneable voy a comenzar por agregarle a la harina la manteca y el azúcar en una taza medidora voy a agregar la coca-cola y ahora sí voy a comenzar a ir revolviendo la harina con la manteca y el azúcar las sodas se la voy a ir agregando poco a poco y voy a continuar amasando la si tú lo prefieres lo puedes hacer con una batidora voy a continuar amasando la por cinco minutos después de cinco minutos amasando ya está bien suavecita ahora la voy a tapar con una servilleta y la voy a dejar reposar por diez minutos aquí tengo una tabla donde voy a hacer las voy a ponerle un poco de harina siempre es bueno reservar voy a ponerle un poco de harina voy a ponerle y con un rodillo voy a estirarla como ven está muy suavecita aquí tengo un cortador de galletas redondo si tú no tienes uno puedes utilizar un vaso ahora le voy a retirar el sobrante de la masa y le voy a agregar la cajeta no le voy a poner mucha para que no se le salga ya que en esta ocasión no las voy a estar sellando con huevo ya que a mucha gente no le gusta el huevo y pues así con mis dedos voy a presionar para sellarlas y pues ya por último con un tenedor voy a hacerle para que queden pues más bonitas y más selladas como pueden ver es muy fácil de hacerlas aquí tengo una bandeja con papel encerado y las voy a ir acomodando y pues voy a continuar haciendo lo mismo estirando la masa con el rodillo ahora voy a retirar la masa para seguirla reutilizando y así voy a continuar hasta terminar de hacer todas las empanadas ya terminé de hacer todas las empanadas me estuvieron saliendo 32 yo ya tengo mi horno precalentado las voy a llevar a cocinar por 25 minutos a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados recuerda que cada horno es diferente después de 25 minutos mira ya las retiré del horno antes de que se enfríen aquí tengo azúcar granulada las voy a llenar de azúcar y las voy a ir acomodando aquí pues aquí se las muestro ya todas vean nada más que ricas se miran a poco no se les antoja una y es muy fácil de hacerlas ahora sí se ha llegado el momento de partir una para que ustedes miren cómo ha quedado de adentro vean nada más ahí se le mira la cajeta quedaron bien suavecitas y crujientes de la parte de afuera pues ahora sí la voy a probar quedaron riquísimas espero y pues ustedes también se animen a hacerla para su familia o para la venta espero y les haya gustado esta receta y me regales un like compartas este vídeo con tus familiares y amigos también los invito a que se suscriban y pues si ya se suscribieron muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias